Es palabra del Señor En aquel tiempo al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz Pero no, está escondido a tus ojos Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco Te arrasarán con todos tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra Porque no reconociste el momento de mi venida Palabra de Dios